No me mueve, mi Dios, para quererte, el cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el infierno tan temido, para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verde, clavado en esa cruz y escarnecido. Muéveme el verde, tu cuerpo tan herido, muévanme tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin, tu amor, y en tal manera, que aunque no hubiera cielo, yo te amara. Muéveme en fin, tu amor, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar, porque te quiera, pues aunque cuanto espero, lo esperara. Lo mismo que te quiero, te quisiera. Muéveme en fin, tu amor, y en tal manera, que aunque no hubiera cielo, yo te amara. Y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar, porque te quiera, pues aunque cuanto espero, lo esperara. Lo mismo que te quiero, te quisiera. No me tienes que dar, porque te quiera, pues aunque no hubiera. Gracias.